Hola, hola mi gente hermosa, aquí estamos y esta vez estamos con una deliciosa receta que es una pasta de caracoles relleno de queso y esto nos va a quedar delicioso y por aquí tenemos los ingredientes que vamos a estar necesitando tengo de esta salsa roja que es la tradicional, es la que yo voy a estar usando también estos que son esta pasta que es como de caracolitos queso parmesano, queso ricotta, también mozzarella tengo de este condimento que me gusta mucho usarlo y ahí lo están viendo que tiene varios ingredientes, sal, pimienta negra y también un huevo eso es lo que vamos a estar necesitando para hacer esta deliciosa pasta que nos va a quedar muy rica y sobre todo es muy fácil de hacerlo así que vamos a empezar a poner los caracolitos, a cocinarlos en un poquito de agua y por aquí tenemos un recipiente con agua ahora lo que yo hago es le voy a poner un poquito de aceite de oliva a mí me gusta cocinar mucho con aceite de oliva virgen se los recomiendo, es muy bueno, más saludable y hoy sí vamos a poner ya los caracolitos porque ya el agua está caliente y hoy sí lo vamos a dejar ahí para que esto se cocine y vamos a mezclar el queso este ricotta vamos a estar mezclando ya los quesos yo voy a usar una panita de estas y si me hace falta pues tengo una más por ahí y también ahora vamos a agregar el queso mozzarella las medidas pues es a su gusto dependiendo cuánto usted vaya a hacer y ahora vamos a mezclar el queso parmesano los tres quesos me voy a echarle esta ahí ahorita y también voy a estar poniendo el huevo y ahora que ya pusimos los tres quesos y el huevo vamos a mezclar todo esto para que se integre bien si a ti te gusta la espinaca también le podrías poner espinaca aquí en el queso y quedaría también súper delicioso pero yo en esta ocasión no lo voy a estar usando porque a mis hijos no les gusta la espinaca entonces por esa razón yo no le estoy agregando aquí espinaca pero de verdad que si tú a ti te gusta y a tus hijos les gusta pues le puedes agregar y le da un sabor bien delicioso y ahora que ya tenemos esto mezclado hoy si vamos a ponerle la pimienta negra y esta pimienta es al gusto también vamos a ponerle el sazonador este que de verdad este se los recomiendo que está muy rico y también pondremos un poquitito de sal y ahora volvemos a mezclar y este va a ser el queso que va a llevar nuestros caracoles adentro y tenemos ya listo nuestro queso para estárselo poniendo a los caracolitos hoy vamos a esperar para que estén los caracoles para poner esto adentro pero mire ya está listo ok y el siguiente paso va a ser poner en una bolsita tengo una bolsita de estas hay unos que tienen como un piquito aquí no sé si usted lo tiene pues sería súper mejor pero yo en esta ocasión no lo tengo entonces voy a estar poniendo esto que hice dentro de la bolsa para que se nos haga más fácil rellenar los caracolitos que estarlo haciendo con la cuchara y pues tenemos que dejarlo un poquitito que salga un poco grueso y ahora vamos a cortar aquí y aquí tenemos ya listo eso por aquí tenemos ya la salsa que vamos a estar usando y este molde hoy lo que vamos a hacer es vamos a poner salsa de esta abajo en el molde ahora que pusimos la salsa vamos a regarla aquí que quede bien esparcido aquí en todo ok y ahora sí está listo para empezar a poner los caracolitos hoy vamos a agarrar el caracol y lo vamos a estar rellenando con el queso y esto ya es cuanto usted le quiera poner yo lo voy a dejar así de esta manera y ahora sí lo vamos a poner aquí recuerde que eso lo vamos a meter al horno ya el horno lo tengo precalentando a 350 y seguimos haciéndolo así seguimos rellenando nuestros caracoles con los quesos lo hago de esta forma porque es un poquito más fácil y así lo hacemos hasta que los tengamos listos y rellenos todos nuestros caracoles y aquí ya tengo ya todos los caracoles rellenos miren como los puede ver entonces ahora si usted gusta y es su decisión usted le puede poner más salsa roja arriba le puede agregar más yo le voy a poner poquitito nomás porque como ya lleva abajo y al último le vamos a agregar el queso mozzarella que ya este va a ir encima yo sé que si haces esta receta te va a gustar porque de verdad esta combinación de estos tres quesos queda súper riquísima y hoy sí esto está listo para llevarlo al horno lo vamos a poner ahí el horno ya está precalentado a 350 entonces lo voy a llevar al horno y ahorita les muestro y mira aquí ya salió ya del horno lo tuve 35 minutos en el horno el horno a 350 por 35 minutitos y no lo tapé lo dejé así destapado y mira que delicioso se ve y mi gente hermosa aquí tenemos ya listos los caracolitos rellenos de queso y mire así se miran quedaron súper deliciosos esto está bien rico mire bien rico así que ya sabes no te pierdas ninguna de las recetas que estoy subiendo porque están súper súper riquísimas y qué lástima que no te puedo dar para que pruebes porque esto quedó delicioso un aroma espectacular y así que vamos a comernos esto pero no me quiero ir sin antes decirte que si no te has suscrito a mi canal te puedes suscribir a mi canal Cocina Fácil con Erika y ahí vamos a estar subiendo muchas recetas más así que espero que puedas hacer esta receta yo sé que te va a gustar y gracias por ver el video y esto será hasta la próxima bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!